Buenos días a todos. Gracias por venir a la presentación de Miquel Besga. Miquel, bienvenido, a la que este año, por lo menos, va a ser tu casa. Esperamos que te sientas muy cómodo aquí y que tengas mucha importancia en el equipo y que nos ayudes como esperamos. Agradecerte la predisposición que has tenido en todo momento para venir al club deportivo leganés. Miquel es un jugador que, como todos conocéis, es de las categorías inferiores de la Leti Bilbao. Anteriormente también estuve en la categoría inferior del árabes. Es un perfil que nos da muchísima confianza. Hemos tenido experiencias previas con otros futbolistas como Javier Asso o Unao y Bustinza, que la verdad es que nos han ayudado muchísimo y, por lo tanto, tenemos plena confianza en lo que nos puede aportar y nos puede ayudar. Lo dicho, Miquel, muchísima suerte en esta temporada y bienvenido. Buenos días. Como ha dicho Martín, Miquel, lo primero es darte la bienvenida. Un año más. No podíamos faltar a la cita de traer en el mercado veraniego un jugador de la Leti Bilbao. Con esto lo que quiero es lanzar un mensaje primero a la gente de la EZAMA, que generalmente todo son facilidades y rápido se puede llegar a acuerdos. Y luego lo que sí quería destacar es la persona de Miquel, porque cuando llegamos al acuerdo con él se iba justo de vacaciones. El acuerdo era verbal. Tanto con él, también quiero resaltar, como a Tomás, su representante. El acuerdo de palabra estaba más que cerrado. Es cierto que estuvo unos días fuera y, como digo, en esos días soy consciente que hubo equipos que intentaron, por todos los medios, que cambiara la dirección de destino. Se demuestra la persona que es, la palabra que tiene y, antes de pisarle ganés, incluso todos sus valores. Te quiero agradecer eso, Miquel, porque en este mundo no es sencillo. A partir de ahí llevamos ya varios mercados con la intención de poder incorporarlo. Al final hemos conseguido traerlo. Estamos encantados porque es una posición del campo en la que nos puede dar dos posiciones, por lo menos. En un jugador que hemos visto que ha crecido mucho en Bilbao, que tuvo una salida de media temporada en Gijón y demostró su valía siendo un jugador importantísimo y solo esperamos y deseamos que tu crecimiento siga más en esta temporada aquí en Leganés. Bienvenido y muchas gracias. Muy buenas a todos. Lo primero, agradecer el esfuerzo que han hecho el Club Leganés, sobre todo por que esté yo hoy aquí. La verdad es que estoy muy contento de esta nueva etapa deportiva y personal también. Y ya te digo, con ganas de trabajar, de ir incorporándome y conociendo bien a mis compañeros para intentar dar mi máximo rendimiento este año. Hola, ¿qué tal? Miquel Isabel Forner de Vinesports y de Gol. Comentaba Chema que al final tú habías dado tu palabra, pero sí habías tenido otras ofertas. No sé por qué decides mantener tu palabra y quedarte con el Leganés. No sé si es cuestión de ya la palabra que diste o también al final de convicción de que el club te gustaba el proyecto. Bueno, pues la verdad es que venía de un año un poco complicado para mí y el Leganés desde el primer momento fue el primero que se interesó en mí. Puso mucho esfuerzo en que yo viniera aquí y la verdad es que para mí, después de un año así, ya te digo que complicado, necesitaba eso. Que confiaran en mí y sobre todo creo que es un sitio donde muchos jugadores de Bilbao han venido y han rendido muy bien. Por lo tanto, creo que mejor sitio que este para que pase creciendo. Buenos días, Miquel Carlos Mateos de la Agencia EFE. Tú has estado en el Atlético, has pasado por la cantera del Atlético, hay muchos jugadores del Atlético aquí. Por tanto, has vivido como muchos han venido al Leganés. ¿Cuánto influye el boca a boca en que los jugadores del Atlético, en que muchos jugadores del Atlético vengan aquí al Leganés? Gracias. Bueno, ya te digo que todos los jugadores que han venido aquí, de primeras ya ellos mismos han rendido creo que bien. Yago habló conmigo y solo me dijo palabras buenas del club, con Javi también, una y Bustinza también. Pues ya te digo que tengo muy buenas referencias y la verdad es que eso ha ayudado también mucho a que yo viniera aquí. Hola Miquel, bienvenido. Alberto Fernández de Onda Cero. Quería preguntarte por tu trayectoria en el fútbol, ahora estás otra vez en un equipo de primera división. ¿Tú por tus cualidades estás capacitado, por como muchos te catalogan, como un aclarador de juego, un timón del equipo para serlo en un equipo de primera división? Sí, bueno, en mi etapa en el Sporting cuando estuve cedido jugué más de ancla, digamos, yo solo de pivote. Más o menos, yo creo que prácticamente todos los partidos que jugué los disputé ahí. Es verdad que el año pasado jugué en varias posiciones, tanto en el doble pivote y también un poco más de interior, más adelantado. Por lo tanto, bueno, creo que me puedo adaptar bien a cualquiera de esas situaciones. Ya te digo que más o menos tengo experiencia en cualquiera de ellas, así que bueno, estaré dispuesto o disponible para lo que necesita el míster. Hola, Miquel, ¿qué tal? Bienvenido. Javier Rodríguez, Onda Madrid. Me gustaría saber cómo te defines como jugador y qué crees que le puedes aportar al equipo de Pelegrino. Gracias. Bueno, creo que soy un jugador que tiene recorrido, que si juega un poco más adelantado es capaz de llegar al área, también de volver atrás. Me gusta tener balón, intentar, pues es lo que han dicho, un poco de aclarar el juego, dar juego al equipo y ya te digo que intentar aportar lo máximo que pueda en ese sentido. ¿Más preguntas? Gracias. 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 Gracias.